Entre los años 2012 y 2018, al menos 305 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, fueron víctimas de acoso sexual en su lugar de trabajo en Estados Unidos y sus territorios, incluido Puerto Rico. Pero FEMA no investigó el 50% de esas querellas de conducta sexual indebida, agresión sexual e insinuaciones y comentarios sexuales no solicitados, revela una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional Federal. El Centro de Periodismo Investigativo obtuvo documentos oficiales y testimonios de 19 personas que trabajan o han trabajado en la Oficina de Recuperación de FEMA en Puerto Rico. Estos evidencian que hubo un patrón de violencia de género, acoso sexual y hostigamiento laboral por parte de supervisores y compañeros de trabajo entre 2018 y 2021. Entre las víctimas está María, cuyo nombre real no usaremos para proteger su identidad. María trabajó para FEMA desde 2018 y fue atacada en un ascensor cuando un empleado de FEMA, traído de Estados Unidos, la trató de besar a la fuerza. El problema es que el ascensor no tenía cámaras. No me violó porque lo agredí con las llaves. Usé las llaves como arma. Aunque María lo informó a un supervisor inmediato, le pidió que no escalara el asunto y no presentó una querella formal contra su agresor por miedo a perder su trabajo. Las personas afectadas en Puerto Rico denunciaron la dejadez por parte de FEMA en atender estas situaciones, tal como se refleja ahora en la Auditoría Federal. La investigación de la Oficina del Inspector General también confirmó que la Unidad contra el Acoso de FEMA tardó más de 100 días en investigar 12 querellas de acoso sexual. En tres de esas denuncias, las investigaciones duraron más de 200 días. Reglamentaciones federales indican que estos casos se deben atender en un periodo no mayor de 30 días. El Centro de Periodismo Investigativo entrevistó a víctimas que contaron sus testimonios para conocer su sentir sobre los hallazgos de la auditoría. Estas personas criticaron que los auditores no incluyeran recomendaciones para remediar a las víctimas. Así lo expresó una mujer a la que llamaremos Carmen, quien mantiene abierta una denuncia en FEMA contra su antiguo supervisor por hostigamiento laboral y otra contra otro empleado por acoso sexual. Es una fachada para callarnos la boca, tanto a los medios como a las víctimas. No están resolviendo el problema, siguen los agresores allá adentro. Los empleados de FEMA están bien protegidos entre ellos y es bien triste. Eso nos hace sentir que no importan los recursos internos que haya para ayudar, porque al final no van a hacer nada. Entre tanto, el Coordinador Federal de Recuperación de Desastres para Puerto Rico, José Vaquero Tirado, no ha estado disponible para dar información sobre los hallazgos de la auditoría y qué acciones se han tomado a nivel local para ofrecer remedios a las víctimas.